El Ayuntamiento de Cádiz ha licitado las obras de la Plaza Viudas con 800.000 euros de inversión, cinco meses de trabajos que supondrán la transformación de una parte importante de la ciudad. Este ha sido uno de los asuntos sobre los que ha informado hoy la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez tras la celebración de la Junta de Gobierno local, donde también se ha dado luz verde a los trabajos de mejora del paseo superior de las puertas de tierra que encaran su segunda fase. Buenas noches, continúa la información que nos ha hecho Cádiz y ahora vamos a contarles lo más destacado de lo que ha sucedido este viernes. Antes de comenzar con este repaso conectamos con Rubén López para que nos cuente lo que lleva hoy en Carranza 10 la previa. Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal Cecilia? Muy buenas noches. El Cádiz se juega, seguir su estela ganadora y meterle presión a Lucán de Murcia, optar a ese liderato que tiene el conjunto universitario. Para ello tiene que vencer el próximo domingo en La Roda, un encuentro al que llega sin Miguel García. Sancionado, pero con toda la plantilla disponible y con las ganas de dar también un golpe encima de la mesa en un campo en el que a priori no va a sentirse cómodo el conjunto amarillo, pero en el que debe emplear todo su potencial que lo tiene para doblegar al equipo manchego. Partido que ya saben, veremos aquí en 8 el próximo domingo desde las 4 y media y en el que esperemos que el conjunto cadista pues siga con su buena racha. En unos minutos en Carranza 10 la previa de ese partido. Escuchamos las palabras de Claudio, hoy más interesantes que nunca y por supuesto también más previas en nuestro Carranza 10 de viernes. Gracias. Tras este informativo llega Carranza 10. Ahora vamos a conectar con Fernando Santiago para que nos comente cuál es su tema de opinión de hoy. Buenas noches, Fernando. ¿Qué hay, Cecilia? El falla abucheó ayer a la comparsa de Sevilla. Hablamos de este asunto en Colavenia dentro de unos minutos. Gracias, te esperamos en unos minutos y nos cuentas esa opinión de la que nos acabas de avanzar los detalles. Ahora vamos al repaso de los temas más destacados de la actualidad este viernes. Se los mostramos en forma de titulares. Hoy se ha hecho pública la licitación de las obras de Plaza Viudas con 800.000 euros de inversión. Ha sido uno de los asuntos sobre los que ha informado hoy la alcaldesa de Caíz Teófila Martínez tras la junta de gobierno local donde también se ha dado luz verde a los trabajos de mejora del paseo superior de las puertas de tierra. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas, ha mantenido una reunión con las direcciones locales de los siete municipios de la Bahía. Un encuentro para poner en común la preocupación que Izquierda Unida tiene por, según dicen, el boicot al que el Partido Popular está sometiendo al funcionamiento del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Cádiz se prepara para vivir uno de sus fines de semana más fríos del invierno. Unas condiciones climatológicas adversas que sufren más que nadie los sin techo. Organizaciones como Calor en la noche refuerzan en estos días sus dispositivos de ayuda cuando el Mercurio se acerca al cero. Nueva sesión de regresos la que tuvo lugar este jueves en el Gran Teatro Falla. La chirigota del Lobe y el cuarteto de Ángel Gago, ambos ausentes el pasado año, fueron los platos fuertes de una noche con polémica incluida tras el paso de una comparsa que dedicó su repertorio íntegramente a Sevilla con mensaje al gallinero incluido. Hoy se ha hecho pública la licitación de las obras de Plaza Viudas en la capital con 800.000 euros de inversión. Ha sido uno de los asuntos sobre los que ha informado la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, tras la celebración de la Junta de Gobierno local, donde también se ha dado luz verde a los trabajos de mejora del paseo superior de las puertas de tierra. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el proyecto para la mejora del paseo superior de las puertas de tierra. La alcaldesa se ha referido a la segunda fase de estos trabajos que se acometen para incrementar el atractivo de esta zona de la capital. En esta parte era la que llevamos como tres años negociando, tres años, para que la Junta de Andalucía tuviera la oportunidad de pagarnos lo que nos debe del acuerdo de la aportación de recursos económicos para la rehabilitación de la ciudad, que eran 5 millones para San Fernando y para Cádiz, y que se ha quedado en 250.000 euros para Cádiz, que llevamos tres años, y que hoy me encuentro como alcaldesa con la nueva tomadura de pelo en su respuesta del señor Cárdenas diciendo que quiere firmar un convenio que nosotros lo sabemos después de tres años y que además firmar el convenio para cuando se pueda. Hombre y señor Cárdenas, ¿usted me ha visto a mi cara de tonta? ¿Para cuando se pueda? ¿Llevan ustedes cinco años? Hay que recordar que el Ayuntamiento ya adelantó parte del dinero, la primera fase, con 400.000 euros, con la calle Colombia, con parte del Torreón y con cortadura. Esto quiere decir que el Ayuntamiento, y esto es una realidad, no es una opinión, ya ha puesto 400.000 euros. Otro de los asuntos de los que ha dado cuenta la alcaldesa ha sido la publicación de la licitación de la obra de la Plaza de las Viudas, que cuenta con 800.000 euros de inversión. Serán cinco meses de trabajos que, como ha confirmado Martínez, se iniciarán a principios de mayo y que supondrán la transformación de una parte importante de la ciudad. Una transformación de la ciudad, que ya está en marcha, un dinero para generar empleo y una transformación muy importante, repito, de una parte muy sensible de la ciudad y que nunca había tenido ninguna actuación importante en esa zona. Por otro lado, la primera edil ha anunciado que llevarán por urgencia al Pleno una petición de los vecinos del Cerro del Moro que esperan la ejecución de la séptima y octava fase de trabajos en la barriada. Estamos, fíjense ustedes, en el 2015, ¿sabe usted lo que es eso? 24 años y quedan, pues, nada más y nada menos que unas 100 viviendas por transformar. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha anunciado también que cuando el segundo puente esté terminado se abrirá al público para visitarlo. Las obras continúan en el puente a buen ritmo pese a la pequeña demora de vida al temporal que ha padecido la ciudad. Desde el Ayuntamiento aseguran que todo está preparado para el izado de la parte desmontable, un momento crucial ya que es uno de los de mayor complejidad técnica en todo el proceso de construcción. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas, ha mantenido este viernes una reunión con las direcciones locales de los siete municipios de la Bahía. Un encuentro para poner en común la preocupación que Izquierda Unida tiene por, según dicen, el boicot al que el Partido Popular está sometiendo el funcionamiento del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz y que, a su parecer, puede poner en peligro los puestos de trabajo, los servicios que se prestan y las bonificaciones y ayudas que la tarjeta de transportes otorga. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha mantenido un encuentro con responsables públicos del partido para analizar la situación de bloqueo del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Asegura Cárdenas que desde su consejería se ha hecho un trabajo importante para garantizar el funcionamiento del transporte público colectivo y el mantenimiento de los consorcios, modificando los estatutos que vienen a recoger las peticiones de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Básicamente se resumen en tres cosas. Una, que los consorcios dependan orgánicamente de la Junta de Andalucía, cosa que así se va a hacer. Dos, que los ayuntamientos mantengan la mayoría en la participación del consorcio, cosa que respetamos. Tengo que recordar que ahora mismo el consorcio de transporte lo componen el 45% por parte de la Junta y el 55% por parte de los entes locales. Y tercero, que el porcentaje de financiación disminuyera cada vez más por parte de los ayuntamientos y fuera asumido por parte de la Junta. Y en la propuesta que hacemos, a partir del año 2017, será la Junta de Andalucía quien se encargue de financiar el 100% de los costes del transporte por autobús. Cárdenas asegura que el boicot del PP puede hacer que quien use de forma habitual transportes como el autobús o el catamarán tengan que pagar 500 euros más al año. ¿Qué nos encontramos? Pues una realidad ahora mismo donde no hay presupuesto para el año 2015 y el consorcio se encuentra en un limbo jurídico que le puede llevar a, ahora mismo podría estar, en una causa obligatoria de disolución del mismo. Para el coordinador provincial, este hecho supone un atentado contra los servicios públicos y una irresponsabilidad por parte del PP y ha vaticinado una disminución de los servicios. Frente a la apuesta nuestra de la movilidad sostenible y de potenciar el transporte por carretera del público, esto supondría un aumento del número de vehículos privados, un aumento de la contaminación, un aumento de los costes, como estamos hablando. 105.000 personas utilizan de manera ordinaria el autobús y el catamarán que aglutinan cerca de 500.000 viajeros al año. Cárdenas ha anunciado que su partido ha presentado un modelo de moción que llevarán a todos los ayuntamientos y al próximo Pleno de Diputación para que el PP dé respuestas a los ciudadanos sobre este asunto. El Instituto Andaluz de la Mujer ha celebrado la reunión provincial de coordinación del programa Conciliam que ha permitido dotar a los ayuntamientos de herramientas para que las mujeres puedan conciliar su vida familiar con la profesional. El programa Conciliam es una iniciativa promovida por el Instituto Andaluz de la Mujer que tiene como objetivo dotar a las entidades locales andaluzas de las herramientas necesarias para que puedan desarrollar y poner en marcha medidas de conciliación en el ámbito municipal. A esta iniciativa se han acogido cuatro ayuntamientos de la provincia con el objetivo de poder desarrollar la conciliación de la vida profesional y personal de mujeres y hombres del municipio. Por este motivo, el Instituto Andaluz de la Mujer ha celebrado la reunión provincial de coordinación del programa Conciliam para informar a estos ayuntamientos de los resultados de la iniciativa. Este programa es destinado principalmente al ámbito local y lo que intentamos es de acercar todas esas herramientas necesarias para que puedan desarrollar lo que es la conciliación en el ámbito local. Es verdad que empezaron con 34 municipios en toda Andalucía y ahora se han añadido 20 más y nosotros incluimos cuatro municipios más en este conciliando desde la provincia de aquí de Cádiz, está Medina Sidonia, está Algeciras, está Sanlúcar y también tenemos a Chiclana. Por su parte, la directora de Política de Igualdad de LIAM, Teresa Muela, ha resaltado que la primera parte del programa ha tenido una ejecución satisfactoria de más del 80%, en la que muchas mujeres andaluzas han podido conseguir esta conciliación. Ha indicado que gracias al Conciliam, los ayuntamientos han asesorado a mujeres emprendedoras autónomas consiguiendo la armonía entre la vida laboral y familiar. Asimismo, Muela ha destacado que 400 empresas, tanto públicas como privadas, han llevado a cabo esta política de igualdad con sus trabajadores. Realmente es un programa político, de agenda política y por eso los ayuntamientos que están participando lo están haciendo de modo transversal. Sus unidades de gestión están constituidas por representantes de todas las delegaciones y en caso de lo que nos ocupa hoy, que lo que hacemos es una revisión de cómo se han desarrollado los cuatro pastos que se firmaron en la primera fase, lo que venimos a contarle a los ayuntamientos cuáles son los resultados. El IAM pretende que en los próximos meses se adhieran más entidades a este programa. Cádiz se prepara para vivir uno de sus fines de semana más fríos del invierno, unas condiciones climatológicas adversas que sufren más que nadie los sin techo. Organizaciones como Calor en la Noche refuerzan en estos días sus dispositivos de ayuda cuando el mercurio se acerca al cero. Tras un otoño benevolente en lo meteorológico, la entrada del invierno ha propiciado una importante bajada de las temperaturas. Para este fin de semana, las previsiones de la EMED no son nada lagueñas, pues se esperan temperaturas cercanas a los cero grados. Una climatología adversa que sufren sobre todo las personas sin hogar, que han aumentado con la llegada de la crisis. La entrega de ropa, comida y mantas se convierte en fundamental para pasar la noche a la intemperie. Esta labor la realizan asociaciones como Calor en la Noche, perteneciente al colegio La Salle Viña y No Sol en invierno. Durante todo el año, este colectivo organiza salidas todos los viernes para el reparto de comida que con la llegada del frío se ha ampliado también a los martes, entregándose mantas a las personas que duermen en la calle. Estamos saliendo todos los martes para cuidar ese drama que nos encontramos en la calle, esos hombres que son gente buena, que por las circunstancias de la vida se ve donde se ve y nosotros, Calor en la Noche, lo único que le podemos dar es nuestro cariño personal y nuestro cariño material entregándole las mantas. También hacemos campaña de verdugo, de gorro, de bragas de cuello y esta última semana ha sido la operación guante para que todo, al máximo que podamos, esté cubierto a sus necesidades. Este fin de semana van a Puertas de Tierra, van cinco, porque los desplazamientos son muy largos, ahí van en coche, pero en Cádiz saldremos siete, seis o ocho y recorremos todas las cercas históricas a pie, por si nos encontramos en esta necesidad de tanto frío como en esos iranos, en las circunstancias de tanto frío, por si se han desviado a otro sitio no habitual para dormir ellos en la calle. Las mantas nos han venido a través de una cofradía de San Fernando, sé de dónde viene la raíz, pero no lo puedo decir, y me han llegado cien mantas. Los guantes vienen también de otra entidad y como no estoy autorizado a decirlo, no lo digo, pero trabajamos con ellos, ven nuestra labor y constantemente nos está acercando material que es de la necesidad de las personas que están en la calle, de los sin techo. Otra organización que trabaja a pie de calle es Cruz Roja, que no tiene previsto aumentar su dispositivo habitual para las personas sin hogar. Estos voluntarios salen todos los lunes, miércoles y viernes, atendiendo una media de 45 personas en cada jornada. Nueva sesión de regresos, la que tuvo lugar este jueves en el Gran Teatro Falla, en la capital, la chirigota de Lobe y el cuarteto de Ángel Gago, ambos ausentes el pasado año, fueron los platos fuertes de una noche con polémica incluida tras el paso de una comparsa que dedicó su repertorio íntegramente a Sevilla con mensaje al gallinero incluido, algo que encendió a parte del público dentro y fuera del teatro. Abrió sesión el coro La Viña en Guerra, muy esperado año tras año por ser uno de los grupos señeros de la fiesta y de hecho en el repertorio recordaban su glorioso pasado con tipos de sus casi 40 años de vida. Poco después actuaba el cuarteto de Ángel Gago, los pensionistas, el Adán de Artistas, unos entrañables ancianos que no pararon de hacer reír al respetable. Otra de las esperadas cada año es la comparsa de Juan Fernández, muy seguida entre los jóvenes aficionados, con un tipo de lobos de mar en su sentido más romántico. Yo tan solo soy marinero y que quisiera morir en el mar junto a mi amor puro y verdadero cantando obras de carnaval junto a mi amor puro y verdadero cantando obras de carnaval El público aguardaba impaciente la llegada de otra de las grandes de la noche, la Chirigota del Lobe, que no concursó el pasado año para dedicarse por entero al pregón. Esta vez la firma la ponen dos sevillanos, José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara, que demostraron una vez más el idilio entre la afición hispalense y la fiesta gaditana. Y aunque estaba deseando Volver de nuevo al teatro Yo te puedo asegurar Cuando se descansa un año Y se aparta el fanatismo Se ve todo más bonito Hoy ya sabe nuestra alcaldesa Se nombró Trebregolera Y descansa aunque sea un cañito Sin embargo, la polémica de la noche La puso precisamente una comparsa Llegada desde la capital hispalense Cuyo repertorio giraba íntegramente En torno a un piropo a Sevilla Algo que no debió pasar de ahí Sin embargo, un cumplea alusivo al público del gallinero Terminó de encender la mecha Veamos ahora las previsiones del tiempo para la jornada de mañana Y luego la opinión con la venia Mañana en Andalucía volverá la nieve Especialmente al sureste de la región A partir de los 500 metros Y también son probables algunas lluvias en Almería Por la tarde habrá nubes en toda la comunidad Predominando el ambiente despejado en el oeste Temperaturas mínimas Sin cambios o ligero descenso Sobre todo en las costas Y diurnas en ascenso Viento moderado del noroeste en general Soplando fuerte en el Mediterráneo Especialmente llegando la noche Cuando podrían darse rachas muy fuertes En la costa de Granada Mañana en la provincia de Cádiz Intervalos de nubes poco importantes Temperaturas mínimas en descenso Con heladas débiles Esta madrugada en el interior Moderadas en la Sierra de Grazalema Bajarán mucho los termómetros En la zona de costa Las temperaturas diurnas subirán de forma ligera Viento del noroeste moderado en general Arreciendo del oeste en el estrecho Al final del día Con la venia Ayer actuó en el Falla La comparsa Los que barren para adentro Una comparsa de Sevilla Que hizo honor a su nombre Y dedicó todo su repertorio A diferentes piropos A la ciudad de Sevilla A la Macarena Creo que de manera premeditada Porque hasta los mismos cuples Hacían referencia a ese carácter Ultra sevillano Una parte del teatro Empezó a buchearles Y algunos de los integrantes de la comparsa Al terminar el repertorio Pues hacían comentarios despectivos Hacia la ciudad de Cádiz Diciendo que si Cádiz era la cuna de la libertad Y bueno No es que no haya intransigencia Intolerancia en Cádiz La hay seguramente en la misma medida Que en muchas otras ciudades Pero prueba de que si es la cuna de la libertad Que aquí viene una comparsa de Sevilla A cantarle a Sevilla Y no tiene absolutamente ningún problema Canta Otra cosa es que la misma libertad que tiene Esta comparsa sevillana Para cantarle a Sevilla En un concurso de Cádiz Es la que tiene el público de Cádiz Para buchear a esa comparsa de Sevilla Nadie les ha impedido cantar Nadie les ha prohibido que canten Nada hay en las bases que impida Que el repertorio se haga Como les parezca que quieran hacerse Pero tendrán que aceptar que la gente abuchee Cosa distinta es lo sorprendente que resulta Que mil personas en el Teatro Falla Abucheen a una comparsa de Sevilla Porque le canten a la Macarena Y no sean capaces de abuchear A los políticos Tanto de Cádiz como de Sevilla Que han consentido que se haga una zona franca en Sevilla Eso es asunto diferente Esta ha sido la opinión de Fernando Santiago Que el lunes regresará con otro tema de actualidad Vemos ahora los temas más destacados de este viernes Sobre los que les hemos informado Y se los mostramos en los titulares Hoy se ha hecho pública la licitación De las obras de Plaza Viudas Con 800.000 euros de inversión Ha sido uno de los asuntos Sobre los que ha informado Y la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez Tras la Junta de Gobierno Local Donde también se ha dado luz verde A los trabajos de mejora Del paseo superior de las puertas de tierra El coordinador provincial de Izquierda Unida Manuel Cárdenas Ha mantenido una reunión Con las direcciones locales De los siete municipios de la Bahía Un encuentro para poner en común La preocupación que Izquierda Unida tiene Por según dicen el boicot Al que el Partido Popular Está sometiendo al funcionamiento Del Consorcio de Transportes De la Bahía de Cádiz Cádiz se prepara para vivir Uno de sus fines de semana Más fríos del invierno Unas condiciones climatológicas adversas Que sufren más que nadie los sin techo Organizaciones como Calor en la Noche Refuerzan en estos días Sus dispositivos de ayuda Cuando el mercurio se acerca al cero Nueva sesión de regreso La que tuvo lugar este jueves En el Gran Teatro Falla La Chirigota del Lobe Y el Cuarteto de Ángel Gago Ambos ausentes el pasado año Fueron los platos fuertes De una noche con polémica incluida Tras el paso de una comparsa Que dedicó su repertorio Íntegramente a Sevilla Con mensaje al gallinero incluido Pues hasta aquí el repaso De la actualidad de este viernes Ahora les dejamos con Carranza 10 Con la previa del fin de semana Y luego llegará José Manuel Romo Con una pasión y toda la actualidad Cofrade de la provincia Apuntarles que este domingo Les ofreceremos en directo El partido de fuera del Cádiz Club de Fútbol En el Estadio de la Roda A partir de las cuatro y media de la tarde Con la previa y a las cinco El partido Posteriormente a las siete de la tarde Les ofreceremos también el Melilla Balona Una tarde de fútbol de domingo Que no se pueden perder Gracias por su compañía Y que tengan un feliz fin de semana